Hola, hola a todos, desde Los Ángeles, California, desde donde están escribiendo ustedes, desde donde se encuentran, escríbame por favor si me están escuchando bien, si se escucha bien, desde donde nos escriben. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es, hola, hola, saludos desde Argentina, hola, hola. El tema que quiero compartir con ustedes es el secreto de mi felicidad. Espero que mi experiencia les sirva. Más adelante voy a introducir el tema, pero ahorita vamos a ver, esperar un ratito para que se empiecen a conectar. Escriban si me escuchan bien, desde donde me escuchan. Saludos a Bianca de la Rioja, desde Argentina, Antonella del Pino, hola, hola desde Argentina, me encanta Argentina, me encanta la gente de Argentina. Desde Colombia, Adriana, saludos Adriana, Yolanda, Colombia, un abrazo. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien el audio? Ok, pues aprovecho para que me ayuden a compartir la transmisión con sus contactos y poder llegar a más personas con este mensaje. Estoy muy agradecida con la Asociación Micolmena por esta plataforma. Qué labor tan bonita. Les recomiendo mucho que sigan conectados y que sigan buscando la programación de la Asociación. Díganme si me escuchan. Muy bien. Muy bien, pues bueno. Mi nombre es Laura González, soy mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, México. Ahora radico actualmente en Los Ángeles, California. Y soy terapeuta espiritual. Trabajo con ciertas técnicas como Reiki, como terapia de respuesta espiritual, Theta Healing y también soy medio. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mi experiencia y llegar a más personas con el fin de ayudar y de compartir lo que para mí me funcionó. Les cuento que vengo de una familia mexicana, típica familia mexicana con sus costumbres muy arraigadas, a su cultura, su cultura, su religión. Y a lo largo de mi vida siempre, siempre estuve buscando la felicidad. Desde que yo recuerdo, desde que fui pequeña, buscaba la felicidad. La buscaba la buscaba en los brazos de mi mamá, en los cariños, en las caricias de mi papá, la buscaba en un juguete, la buscaba en un lugar y nunca la encontré. Nunca encontré esa felicidad y no sabía por qué no, porque yo no era feliz, porque no me sentía feliz, porque no encontraba esa felicidad. Yo fui creciendo, fui pasando las etapas de mi vida buscando esa felicidad, ese amor, esa seguridad, esa protección que todos, creo que todos buscamos. En mi juventud yo dije, la voy a encontrar cuando me case, cuando esté en mi casa, cuando tenga mi esposo, cuando estés afuera de esta familia, porque aquí hay muchos problemas, porque aquí no me quieren, porque aquí no hay felicidad, y pues me caso, y tampoco la encontré. Y no entendía, no entendía por qué si ya estaba fuera de mi casa, de los problemas de mis papás, de mis hermanos, porque tampoco había encontrado la felicidad cuando me casé. Y dije, cuando tenga mis hijos, voy a ser feliz. Y tuve a mis hijos, y tampoco, tampoco fui feliz. Hubo felicidad, hubo momentos de felicidad, pocos momentos de felicidad, como recibir a mis hijos, como el día de mi matrimonio. Pero esa felicidad que yo estaba buscando, no, no estaba, no la encontraba en ningún lugar. Yo la buscaba, la buscaba en mis padres, la buscaba en mis hermanos, en mis maestros, después en mis amigos, después en los lugares, después trataba de encontrar algo en alguien o en algo. Y estuve un tiempo molesta, enojada con Dios, enojada con la vida, porque no entendía por qué esa felicidad no estaba, por qué no había nacido yo para no ser feliz, o qué había pasado, por qué Dios me había castigado, por qué no era feliz, por qué no sentía amor de parte de mis padres, por qué no sentía amor de parte de mi esposo, por qué me sentía vacía, por qué buscaba y no encontraba. Y no entendía, y empecé a buscar. Desde pequeña, pues tuve la, no sé si se diga la suerte o no, de ser médium. Entonces, siempre tenía un mundo especial para mí, donde mi manera de pensar y mi forma de ver la vida era muy diferente a los demás. Y ahí tenía un pequeño mundo. Entonces, empecé a crecer ese pequeño mundo, empecé a estudiar, después de casada, de tener a mis hijos. Empecé a investigar, empecé a ver por qué no era feliz, por qué no me sentía completa, si ya tenía todo lo que yo creía que era lo que se necesitaba para ser feliz. Empecé a investigar, empecé a leer, empecé a estudiar esta terapia, empecé a estudiar esta autoterapia, empecé a informarme y empecé a descubrir o a redescubrir o a recordar que la felicidad estaba en mí. Por eso no la encontraba en nadie, ni en ningún lugar, ni en ninguna persona, porque la felicidad estaba dentro de mí. Nadie iba a poder hacerme feliz. La única que podía hacerme feliz era yo misma. Y yo no había visto dentro de mí. Yo no había buscado dentro de mí. Yo buscaba afuera quien me amara, quien me hiciera feliz, quien me hiciera sentir feliz, quien me hiciera sentir segura, quien me hiciera sentir en paz. Hasta que llegué a la conclusión de que la felicidad está en mí, de que el amor está en mí. Nadie me va a poder dar eso porque eso está en mí. Mientras yo siga buscando fuera lo que llevo dentro, voy a ir queriendo llenar mi vacío o el vacío que yo creía que tenía, o que tenía, que sentía que tenía, iba a ir tomando la felicidad de otros como mía, la felicidad, el amor de otros como mía, y intentando llenar mi espacio, ignorando que yo estaba llena de eso, que estoy equipada con todo eso, que la felicidad es parte de mí, que el amor es parte de mí, que la paz, que la confianza, la estabilidad y todo eso que iba buscando por la vida estaba en mí. Entonces, comprendí mucho, comprendí mucho de la vida, comprendí que mis padres, mis hermanos, mi esposo y mis hijos, todos están viviendo su propio proceso y todos son responsables de su propia vida, de su felicidad, de su amor, de sus decisiones, y todos somos responsables de ver esa felicidad y ese amor en nosotros mismos. Nadie, podemos llenar el vacío de nadie, porque estamos completos, eso era algo que yo no entendía, eso era algo que me costaba mucho trabajo, ni siquiera lo veía, ni siquiera lo imaginaba, yo creí que los demás iban a llenar mi vacío, que los demás iban a hacerse cargo de mi felicidad y me iban a llenar de ese amor que yo no veía en mí, que yo no me amaba, que yo ni siquiera me veía, me observaba. Entonces, al llegar a esa conclusión entendí muchas cosas en mi vida, empecé a hacerme responsable de mi propia felicidad, a partir de adentro, de adentro hacia afuera, empecé a tomar diferentes decisiones, empecé a pensar de una manera diferente, empecé a hacerme responsable por muchas de las cosas que yo había vivido, que culpaba a los demás, porque entendí que todo lo que está afuera es un reflejo de lo que yo llevo dentro. Yo iba por el mundo sintiendo que no era feliz y todo mi entorno era infeliz. Yo iba sintiéndome vacía y todo mi entorno se sentía vacío. Yo me sentía no amada y como resultado todo mi entorno me hacía sentir no amada o me sentía yo no amada, me reflejaba el no amarme a mí misma. Entonces, para mí fue muy importante entender ese paso principal de que estamos equipados con todo. No hemos venido a este mundo a vivir estas experiencias de una manera incompletos o con falta de algo. Necesitamos saber que traemos todo lo que necesitamos para vivir esta experiencia, para pasar esta experiencia, para disfrutar esta experiencia. Otro punto importante que quiero tocar es también el vivir desde la felicidad, desde el amor, y no desde el dolor, no desde el sufrimiento. Como creo que generalmente todos hemos aprendido de generación en generación, de vida tras vida, aprender por medio del dolor. Desde que nos dicen que las cosas son mejores cuando te cuestan, si quieres algo te tiene que costar trabajo, lo fácil está mal. Muchas cosas y muchas creencias nos han llevado a crear nuestra realidad difícil, a crear una realidad complicada, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con dolor, con pérdidas, porque nosotros mismos nos hemos creído esas creencias de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestras propias vidas. Y hemos creado un mundo difícil para nosotros y ahora sé que no es necesario. Ahora sé que no es necesario que ser feliz te cueste trabajo, que tener lo que tú deseas te cueste, no me refiero a que te cueste trabajo, a que sea instantáneo, sino dolor, sufrimiento, o como se creía, como se venía creyendo por nuestros ancestros, por nuestra familia. Estoy convencida totalmente que no hemos venido a este mundo, no hemos escogido a venir a este mundo a sufrir, a pagar culpas o a que Dios nos castigue o a pasarla mal. Estoy totalmente convencida que hemos venido a todo lo contrario. Hemos venido a experimentar ciertas experiencias, pero desde el lado amable, desde el lado amoroso, desde la compasión, desde la humildad, desde la paz, desde el amor. No tenemos por qué experimentarlo desde el dolor. Eso es una elección, creo yo, porque todos podemos vivir una experiencia de diferente forma. Yo puedo vivir la experiencia de que me despidan de mi trabajo de una manera muy dolorosa, de una manera muy pesimista, o también puedo vivirla desde un lado muy consciente, amoroso, compasivo, y entender que viví mi proceso, y que si en ese lugar era... cumplí mi ciclo, entenderlo, avanzar, y ver qué más me depara la vida, el futuro. Siempre he escuchado y he leído mucho que no es lo que te pasa, sino es la emoción que le pones a lo que te pasa, el juicio, lo que tú entiendes por lo que te pasa, cómo tú ves lo que te pasa. Una misma situación la podemos ver de diferentes ángulos y no se ve de la misma forma. A eso es a lo que me refiero, con que no venimos al mundo a sufrir y a pasarla mal. Estoy convencida que es un trabajo de conciencia y de amor de cada uno individual. Empezar a crear una realidad diferente y darle una buena cara a todo lo que vivamos, a todo. Y hablo de todo porque yo he vivido cosas muy difíciles y sé de lo que hablo cuando digo a todo, a un duelo, a la pérdida de un ser querido, a no tener suficiente dinero, a tener miedo a morir o incluso a quererte morir, a sentirte vacío, a sentirte que estás solo en el mundo, a sentir que nadie te quiere. Yo he vivido todas esas experiencias y por lo mismo les puedo decir que puedes vivirlas desde una posición más feliz, más amada, más consciente. Esa es la palabra. Porque cuando estamos conscientes podemos tomar las decisiones en nuestro aquí y en nuestro ahora. No estamos haciéndolo por grabación. No nos estamos haciendo, no lo estamos haciendo de automático. Y cuando estamos conscientes nos podemos dar cuenta de lo que estamos repitiendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos... Y es ahí donde podemos ser conscientes y modificar la forma en la que lo estamos haciendo. Es cuestión de práctica, es cuestión de tiempo de cada quien, pero es importante que todos los que me están escuchando traten de entender mi punto de vista y abrirse un poquito porque sé que hay muchas personas que pueden decir para ti es fácil pero para mí no, pero yo lo veo así, pero tú lo ves muy fácil y no es así. Yo he vivido experiencias difíciles, muy difíciles y por la misma razón les comparto mi experiencia porque cuando yo empecé a ver la vida desde ese ángulo, desde todo es por una razón y por una razón perfecta para mí y lo acepto y fluyo y empezar a ver cómo se dan las cosas, empezar a ver conscientemente cómo se dan las cosas, empezar a tomar las decisiones conscientemente de tu vida, empezar a resolver tus propios conflictos de una manera diferente, cerrar ciclos, empezar a pensar diferente, empezar a hacer las cosas de una manera diferente, es paso a paso una cosa te lleva a la otra, otra cosa te lleva a la otra y empiezas a sentir como te empiezas a sentir completo y eso mismo te motiva a avanzar, ahora voy a comer una ensalada, ahora voy a salir a caminar y una cosa te lleva a la otra, una cosa y todo eso hace tu vida mejor, todo eso modifica tu vida, modifica tu plan, todos tenemos ese poder, todos tenemos ese poder, fuimos creados así, todos tenemos el poder de crear nuestra realidad, aunque sea para unas personas difícil de entender, todos tenemos el poder de crear nuestra propia realidad, realidad, si no nos gusta nuestra realidad de ayer, tenemos el poder de hacerla diferente hoy, como, como queramos, siendo conscientes y empezando a ver y a darnos cuenta de que hemos sido siempre de una manera consciente o inconsciente creadores de nuestro propio destino, de nuestra propia realidad, de nuestro día a día, tan sencillo como eso y tan complicado como eso, pero si hay una manera diferente de vivir la vida, esta es una conclusión que llegó a mí, yo podría decir tardecito, me hubiera encantado que esto que sea ahora lo lo hubiera sabido a los a los 15 años, pero nunca es tarde, siempre es el tiempo perfecto de cada uno, solo por bromear, pero sí, sí, tenemos todos ese derecho, ese poder de crear nuestra realidad y dejemos de buscar fuera lo que llevamos dentro, dejemos de buscar el amor en el amor de los demás, en que llenen ese vacío que sentimos que estamos vacíos, pero realmente no estamos vacíos, realmente estamos llenos de amor, estamos llenos de confianza, solo que lo hemos tapado con capas de dolor, capas y capas de experiencias difíciles por diferentes circunstancias en esta vida, en las otras vidas, por nuestra familia, por herencia, por lo que ustedes quieran, hemos tapado ese amor, esa luz, esa paz, esa confianza, pero está allí, está en cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros esa felicidad, ese amor, esa pasión, ese gozo, ese impulso que nos ayuda a seguir avanzando, a levantarnos y avanzar, pero ahora yo lo hago cada día con más conciencia y si cada día tiene su reto, no es que yo ya llegué a un nivel donde ya Levito y mi esposo y mis hijos son ángeles caídos, no, cada día tiene su reto, su propósito, su intención, su aprendizaje y es hermoso, es hermoso como de una manera consciente podemos darnos cuenta del aprendizaje de cada experiencia, de que nos vamos, posiblemente nos va a molestar algo porque tenemos un cuerpo físico y en este cuerpo físico tiene sus limitaciones y tiene sus lo que le duele, lo que le gusta y lo que no le gusta pero siempre desde la conciencia de que cada experiencia, cada persona, cada situación, cada lugar trae algo de aprendizaje, no estamos, no pasamos ni estamos allí por accidente, por casualidad o por todo es perfecto, todo es porque tiene que ser así, todo es, las personas con las que coincidimos en la calle aunque no hablemos solo que coincidimos, es así como se tenía que ser, es así como se tenía que dar por alguna razón, todo está está en perfecta sincronía, entonces cada día ver la experiencia de la vida como como el descubrir ahora qué hay que aprender pero desde el lugar de no del dolor sino qué tengo que aprender de que mi marido me diga fea pues el amor propio para que yo empiece a quererme empiece a cuidarme empiece a amarme empiece a consentirme empiece a a a pensar en mí posiblemente no me he visto y no pienso en mí y no hago nada por mí mi esposo me lo está recordando entonces es simplemente vivir tu día a día como lo dice la asociación de alcohólicos anónimos uno a la vez pero verlo como la oportunidad que tenemos de ver esa oportunidad que tenemos día con día de vivir nuestra experiencia desde la felicidad desde la emoción la pasión el gozo el entendimiento la paz la solidaridad la comprensión la compasión y no desde el derrotismo la pasividad el egoísmo siempre estamos decidiendo siempre tenemos la opción de hacer esto o esto estamos constantemente decidiendo constantemente que lo hagamos conscientemente la menor parte del tiempo pero si decidimos a partir de ahora empezar a vivir nuestra vida de una forma consciente de una forma amorosa pero desde tu consciente desde estar presente desde estar viendo por qué me está pasando lo que me está pasando y no por qué a mí si yo tan buena no por qué me está pasando lo que me está pasando que hay aquí que no he aprendido por qué sigo repitiendo la misma historia que hay aquí que no he aprendido porque se repite se repite la historia hasta que hasta que aprendamos o recordemos lo que nosotros decidimos venir a experimentar entonces si te pasa algo que no te gusta simplemente pregúntate no desde la víctima sino desde la responsable que eres de ti o de ti mismo y pregúntate qué hay aquí que yo puedo aprender qué saco de esta experiencia el enojarme el hacer daño como me hicieron el vengarme el reaccionar no todos tenemos la opción de hacer eso o también la otra opción de qué hay ahí qué tengo que aprender ok ya entendí tengo que empezar a amarme más tengo que aprender a escuchar y cuando empezamos a ver ese significado real de nuestras experiencias de las personas que pasan por nuestra vida empezamos a entender que Dios es bueno y que es un privilegio estar viviendo esta experiencia y que tenemos mucho que agradecer porque Dios nos ha hecho completamente perfectos Dios nos ha hecho perfectos y venimos con todo lo que necesitamos no hay experiencia que vivamos que sea fuera del plan de Dios o fuera del plan de la divinidad como ustedes lo conozcan no hay religión el creador de todo lo que es espíritu la divinidad el que creó todo lo que es gracias gracias a él tenemos la 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 fortuna de vivir esta experiencia y cada día podemos hacerlo mejor que no se nos olvide que somos espíritu con un cuerpo físico y que tenemos el privilegio en de vivir esta experiencia en este cuerpo por un tiempo limitado nadie nos asegura que vivamos de aquí a 30 años a una hora a dos días y creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos de estar en este momento en este aquí en este ahora lamentándonos culpando haciendo responsable a los demás o a las situaciones o a las enfermedades de lo que pasa con nosotros creo que ya es momento de ver que creamos nuestra realidad y juntos podemos crear nuestra realidad en masa la paz mundial la felicidad el amor la compasión claro que claro que siempre va a haber un equilibrio entre le podemos llamar entre lo positivo y lo negativo porque somos así estamos complementados entre lo hay un equilibrio entre lo positivo y lo negativo nosotros tenemos cada uno tenemos nuestras sombras las podemos llamar así y nuestra luz y qué es lo que hay que hacer hay que darle luz a la sombra recuerdo que un día escuché o leí que si no recuerdo Albert Einstein su maestro preguntaba si existía la luz o la oscuridad creo que si existía la oscuridad y Albert Einstein dijo no existe la oscuridad porque simplemente es la ausencia de la luz entonces hay que ponerle luz hay que ponerle luz a todo lo que nos cuesta trabajo hay que ponerle luz a ese dolor hay que ponerle luz a esa enfermedad ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿para qué? ¿qué tengo que aprender? ¿qué puedo? no ¿qué tengo? ¿qué puedo aprender de esta enfermedad? ¿qué he venido a aprender de esta enfermedad? pero no venimos a a a sufrir no venimos a a a ser víctimas de nadie venimos a experimentar a experimentarnos en todo a experimentar todo tipo de emociones sentimientos experiencias de eso se trata pero de cómo la vivimos de cómo la experimentamos depende de nosotros desde dónde la vivimos desde qué ángulo la estamos juzgando o la estamos viendo y todo el tiempo cada momento cada segundo tenemos la opción o la posibilidad de hacerlo diferente cada día cada día podemos cada instante podemos cambiar nuestra realidad de la manera en cómo nosotros queramos la manera de vivir consciente ay pues espero y esta pequeñita parte de mi experiencia les les pueda ayudar en en su vida en su día a día hay mucho que hablar hay muchos temas hay muchas muchas cosas que podríamos platicar y que se alargaría muchísimo pero en resumen mi experiencia es esta a mí me encanta trabajar me encanta hacer lo que hago tengo mis retos de la vida igual que todos ustedes y cada día cada día los trabajo cada día los 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 aprendo a manejar de una manera diferente pues si alguien tiene alguna pregunta me encantaría empezar a contestar sus preguntas y que me escriban desde dónde desde dónde me escriben saludos 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 a todos saludos José José Muñoz un abrazo pónganme desde dónde me escriben Vladimir saludos un abrazo desde dónde me escriben hasta dónde les mando el abrazo me encanta trabajar me encanta ser terapeuta me encanta ser medio así es que pues es un honor estar aquí es un honor transmitirles un poquito un poquito de mi experiencia yo Mayra Muñoz Colombia saludos hasta Colombia un abrazo hermosa gente tan amable hasta Colombia pues si tienen alguna pregunta si tienen algún comentario me encantaría contestar sus preguntas sus comentarios pues es un gusto estar aquí y un gusto que que la asociación me esté permitiendo usar esta plataforma para llegar a más personas me encanta me encanta el trabajo que están haciendo la asociación Micolmena es un trabajo hermoso con un único fin de ayudar a las personas hay que hay que estar pendiente de todas sus programaciones todo todo su contenido es 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 muy interesante tienen gustos para todo tipo de personas todo tipo de edades todo tipo de temas me encanta me encanta yo sigo muy de cerca sigo muy de cerca todas sus publicaciones entonces pues vamos a seguir pendientes de lo que suba la asociación ay pues sí estos temas son muy bonitos muy bonitos me encanta transmitir un poquito de no un poquito un mucho un mucho de felicidad un mucho de esa esperanza porque sé que han sido tiempos difíciles para todos han sido tiempos difíciles y han sido tiempos en que nos han puesto a prueba en todos los sentidos nos han puesto a prueba entonces si se puede estamos equipados con todo lo que necesitamos vamos adelante continuemos continuemos haciendo lo mejor de la manera en que mejor sepamos podemos hacerlo quiero contarles un poquito acerca de de mi mediunidad o de la mediunidad yo desde pequeña siempre veía cosas escuchaba cosas me pasaba mucho también que estaba hablando con una persona y podía ver como su futuro soñaba cosas que después pasaban y pues yo le decía a mi mamá y pues no fue bien recibido en mi familia entonces pues yo lo lo guardé por muchos años hasta que un día un día empecé a a volverlo a reabrir y empecé a a ver como las personas necesitaban dar sus mensajes y empecé a a dar los mensajes así de un día para otro empecé a a decirle señora su esposo dice que la ama en el súper en la fila es es algo muy bonito es una es un privilegio poder tener esta habilidad despierta porque todos tenemos esta habilidad todos nacemos con estas habilidades todos tenemos nuestras habilidades extrasensoriales pero dejamos de usarlas y y se nos olvida que las tenemos entonces es un placer poder compartir mi don con los demás es un placer poder no sé me encanta me encanta dar un mensaje de amor ser un canal porque realmente los mediums somos un canal saludos maybe desde Inglaterra hoy saludos me encantaría conocer Inglaterra si me invitas voy sí este les cuento que que ha sido difícil ha sido difícil porque en mi familia no es algo bien visto en la gente que conozco tampoco pero es más grande la satisfacción que siento cuando cuando uso esta habilidad es más grande la sonrisa o las lágrimas de felicidad de una persona que necesitaba escuchar que su hijo la ama que no pudo despedirse de su papá y que su papá le dice que siempre estuvo orgulloso de eso vale la pena eso vale la pena entonces comparto comparto mi habilidad que habilidad que tenemos todos saludos desde Perú un abrazo me encanta Perú también me amo Perú y amo su gente saludos Juan Nancy Nancy buenas noches sí claro que sí la felicidad no dura un instante la felicidad dura lo que nosotros decidamos que dura nosotros podemos decidir ser felices para siempre aunque estemos en un duelo aunque sintamos dolor podemos decidir la felicidad es una elección de nosotros mismos y sí les estaba comentando lo de lo de la mediunidad entonces para mí ha sido un honor yo desde pequeña siempre siempre tenía esas esas ganas de ayudar esa 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 necesidad de ayudar porque eran más que ganas eran una necesidad ahora que soy terapeuta ahora que estoy más de cerca con las personas ahora que tengo las herramientas para ayudar todas las técnicas con las que trabajo es un es un gusto es un es un gusto para mí poder ser testigo del trabajo de Dios porque simplemente soy un como un un vehículo un canal para que Dios haga toda esa transformación esa sanación ese ese cambio en la vida de las personas simplemente soy un un vehículo un canal y eso me encanta me encanta ser testigo de todas las sanaciones me encanta ser testigo del trabajo de la transformación de las personas como le voy a hablar un poquito terapia de respuesta espiritual me encanta porque trabaja directamente limpiando los registros del alma los registros akashicos del alma entonces es una es una limpieza profunda y transformadora que se refleja en tu físico en tu mundo en tu realidad pero estás trabajando desde lo más profundo de tu alma y me encanta porque se ven cambios hermosos la gente sana sus problemas físicos pero también sana sus problemas emocionales sentimentales la otra técnica que se llama theta healing que también es muy muy buena también trabaja cambiando las creencias las creencias que nos llevan a vivir estas experiencias de enfermedad de conflicto de pobreza de las cambia las reemplaza transforma tu vida de una forma profunda y las reemplaza y empiezas a ver tu mundo de una manera diferente gracias a a ese ese reemplazo de tus viejas creencias y entonces entra la sanación entra una visión diferente del mundo hermosa también también muy profunda desde tus subconscientes donde se trabaja saludos este y el reiki también doy sesiones de reiki también el reiki es una una terapia hermosa porque es canalizar la luz o la la energía universal por medio de tus manos hacia las demás personas hacia mí misma también y hacia nosotros mismos y es como sanar también por medio de esa energía universal en todos en todos los niveles no nada más en el físico también en nuestros cuerpos también en nuestro espíritu en nuestra mente en nuestra alma muy bonito muy bonita todas esas terapias y pues ese es mi trabajo y si alguien se siente cómodo conmigo pues mis redes sociales creo que están anunciadas y pues será un placer poder trabajar con ustedes y compartir compartir lo que yo sé y lo que lo que yo me he preparado sí pues entonces les ofrezco mis servicios y les agradezco muchísimo por estar presentes cuando un familiar fallece dice Adriana dice Adriana cuando un familiar fallece es malo tener pertenencias personales no cuando un familiar no es no es que sea malo pero a veces las personas creen que si no tienen esa pertenencia pierden pierden a su familiar o pierden su esencia del familiar o pierden el recuerdo del familiar no es necesario tener pertenencias de familia porque familiar no es una pertenencia el familiar está contigo el familiar es no necesita de una aferrarse a una pertenencia para que tú lo puedas sentir es está bien para las personas que deciden conservar las cosas de las personas que partieron está bien pero que siempre y cuando no se vuelva en algo indispensable que necesites que creas que necesitas tener eso para no perder a tu a tu familiar o a tu ser querido que creas en el momento en que tú creas que si pierdes esa pertenencia o si no la tienes dejas de tener a tu a tu ser querido allí allí no es no es no está bien porque no no está en el objeto tu ser querido está es porque simplemente es está no lo puedes ver con la claridad ni lo puedes sentir con esa claridad pero está en un lugar en un plano donde todo es más liviano todo es más ligero todo entonces no no estás densos como nosotros estamos para poder estar estar en este plano entonces no necesitas tener pertenencias y tampoco es que sea malo tener pertenencias si no está muy bien si eso te recuerda te trae buenos recuerdos lo guardas con cariño porque quieres está muy bien no hay nada malo en eso siempre y cuando sepas que 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 tu familiar tu ser querido no está en esa pertenencia él está él está simplemente es y esa pertenencia te lo recuerda está muy bien si si para ti está bien tenerlo está bien pero no 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 que necesites tenerlo para para sentirte que que estás con tu con tu familiar o tu ser querido no lo necesitas no te aferres no te aferres a nada porque tu ser querido está contigo está contigo aunque no lo veas puede que lo sientas puede que lo escuches puede que que de repente sientas o veas algo pero no está en los objetos pues es un tema largo porque hay hay personas que parten que si se aferran mucho a los objetos a las casas a los lugares pero no es es que sean ellos los objetos sino es que se aferran a ciertos lugares pero ya ese es otro tema ya son otras 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 cosas me han pasado cosas muy bonitas en el en el tema de mediunidad muy muy bonitas yo podría compartirles experiencias hermosas como como papás que le piden perdón a sus hijos que nunca pudieron hacerlo que sus hijos ya están viejos que que sus hijos ya están ya son papás o inclusive abuelos y vienen los papás a recordarles que que son que son no recordarles a decirles que los aman y que y que nunca pudieron decírselos en vida en el cuerpo y y y cómo transforma la vida de las personas un te amo hijo un estoy orgulloso de ti hijo nunca te lo dije pero pero te amo y ver cómo cómo transforman la vida de su de su ser querido es es mágico verdaderamente cómo podemos hacer magia con nuestras palabras cómo podemos dar muerte con nuestras palabras hay que ser muy conscientes con lo que pensamos con lo que hablamos y con lo que hacemos y con lo que sentimos es muy importante llegar a ese nivel de conciencia donde seamos íntegros que nos integremos en cuerpo en mente y alma ese es el sentido de integrarse en cuerpo mente y alma que sea uno tu pensamiento con tu palabra y con tu hecho que lo que pienses digas y hagas sea lo mismo es muy importante que seamos coherentes que seamos auténticos y que empecemos a ver más que ver empecemos a ser conscientes de lo que pensamos de lo que decimos de lo que sentimos y de lo que hacemos porque estamos creando estamos creando estamos dando vida o estamos creando muerte dice Maybell Cooper dice ¿podría una persona que muere aclarar la razón de muerte? me refiero a quitarse su vida claro sí claro que sí siempre y cuando sea necesario que la persona que quiere la sesión ¿cómo les explico? cuando nosotros buscamos el mensaje de nuestro ser querido que ya partió no nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar porque si ellos ven que eso nos hace daño no nos lo van a decir ellos nos van a decir lo que nosotros necesitamos escuchar no lo que queremos escuchar entonces partiendo de ese punto nosotros podemos preguntarle a la persona que partió pero si ella decide contestar o no ahí es donde nosotros tenemos que respetar porque siempre nuestros seres queridos ven más de lo que nosotros vemos actualmente tienen una visión más amplia porque ya ellos están en otro plano ya ellos pueden ver nos pueden ver desde otra visión y todo nuestro entorno y toda nuestra vida en general entonces ellos deciden deciden decir o hablar lo que sea lo mejor para nosotros si para nosotros no es bueno que nos enteremos quién si lo mataron si no lo mataron si no lo van a hablar porque no es necesario para nosotros mismos ellos saben que no es necesario entonces ellos nos dan siempre el mensaje que necesitamos escuchar no lo que queremos escuchar si no es importante y no es relevante para nosotros no lo van a decir puede ser que esa persona haya sido asesinada por alguien más pero ya ella trascendió eso y perdonó entendió comprendió vio cuál era la enseñanza y soltó simplemente soltó y perdonó pero nosotros aún seguimos con esa duda esa no se va a quedar así pero a lo mejor el familiar ya está en paz él ya vivió su proceso entonces entonces a nosotros nos queda pues igual avanzar avanzar y soltar todo lo que no sea de nosotros Jessica Maybell Cooper puedes comunicarte conmigo por medio de mi Facebook o de mi WhatsApp y Instagram creo que está ya publicado si no sí sí está publicado y Jessica Jessica Marlene yo quiero una terapia de sanación no puedes despedirme de mi mamá y hermano en paz descanse está sí muy bien pues pueden contactarme y pues estoy a sus órdenes es un es un gusto poder participar y poder dar un aporte un pequeñito aporte para para el bienestar de los demás y también se convierte en mi propio bienestar es un es un gusto poder compartir mi trabajo lo que hago lo que me gusta lo que me apasiona lo que yo creo que lo que nací para hacer pero sí sí es es sé que es un proceso es un tema muy muy delicado tocar las personas que ya partieron los seres queridos los los animalitos que se aman igual es un proceso que lleva su tiempo y y está bien para cada quien cada quien tiene su dice dice ok sí sobre su expareja sí está bien pueden contactarme por mis por mis redes sociales por whatsapp y pues platicamos platicamos y si si quieren una sesión de medium peta healing terapia de respuesta espiritual reiki pues estoy a sus órdenes quiero estoy muy agradecida con la asociación nuevamente quiero dar gracias quiero dar gracias por por este espacio por poder llegar a ustedes por poder comunicarles un poquito de de mi experiencia mi humilde experiencia espero haberles espero haberles ayudado un poquito a darles una luz a a recordarles que que no necesitamos a nada ni a nadie para 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 ser para ser lo que le pongas después del ser depende de ti pero ya somos ser feliz ser amado ser libre ser lo que tú quieras estamos completos recuerden ajá sí 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 está bien pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales recuerden seguir mi fundación mi colmena darle me gusta compartir seguirse conectando y los esperamos mañana con nueva programación muy interesante sigan conectados y sigan muy al pendiente de todo lo que vayan subiendo porque es son cosas muy interesantes mando un abrazo y los esperamos mañana con la programación nueva entonces pues un abrazo para todos si alguna persona tiene alguna otra pregunta y si no pues me despido bye un abrazo gracias